Número 4. El buscador de peces Lucky Wireless está diseñado para pescadores aficionados y profesionales. Los detectores del buscador de profundidad para kayak detectan y muestran la profundidad del agua, la posición exacta de los peces, la temperatura del agua y el contorno del fondo submarino. El buscador de peces Wireless distinguirá el tamaño de los peces y se mostrará en tres tipos de iconos de peces, pequeño, mediano y grande. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Con la pantalla de alta resolución de 5 pulgadas del SolarMax se obtiene una clara visión de los peces del fondo. Tiene un sonar 2 en 1 con un ángulo amplio de 210 kHz y un split shot de imágenes downscan y un plotter GPS integrado. Tiene un fácil montaje en el salpicadero o un soporte de liberación rápida. Tiene un teclado optimizado con acceso de un solo toque a las funciones principales. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. Número 2. Striker Trade es la nueva familia de Fisfinder con tecnología tradicional y CHIRP y sistema GPS integrado. No solo podrá analizar el lecho marino y encontrar peces bajo el barco, sino que también podrá marcar los puntos de pesca más interesantes y regresar allí fácilmente. Además, gracias al sistema GPS, podrás obtener información sobre la velocidad de navegación y ver la deriva cuando se pesca. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Muy fácil de usar, el buscador de peces HOO K24X Bullet ofrece menús fáciles de usar, acceso rápido a las principales funciones y un sonar con ajuste automático preciso. Ofrece una excelente actuación con la que Louran siempre ha destacado. Presenta una cobertura de sonar de banda ancha de gran ángulo. Simplemente conéctelo para localizar los peces. Es muy fácil de usar. Compre este producto con el enlace en la descripción.